¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ya! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con alegría la de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo con alegría la de mi amor Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta con alegría la de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo con alegría la de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, 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 co No te abríes sin pensar que al mirarte solo por ti estoy sufriendo colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que si Uy Esto es para arriba, amiga Colegiala Colegiala Colegiala, linda Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala Colegiala Colegiala, linda Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Uuuuy